Cuando te echas un clavadazo Hágale pues ¡No, no lo hago! Hágale pues ¡Ay! Cuando te preparas unos tacos ¡No, chaval! ¡No, no! Cuando te encuentras una tortuga Matías, ¿qué es eso? ¡Una tortuga! ¿Cómo le hacen? ¡Ahí hay otra! ¡Ahí hay otra! Cuando te espantan Te molesta Te estoy muy molesta contigo Y va a venir el señor lobo por ti ¡No, mames! Cuando te paseas en caballo Y sí, este soy yo Antes de que todo se fuera al cabajo ¡Nemás! ¡Ay, lo va a chupar! ¡Ay, lo va a chupar! Cuando ves la del hombre araña Y ahora tiene Ahora tiene dos novios Esta Mary, güey Cuando no te importa nada ¿Qué vas a decir si te dice el niño grosero? ¡Ven, vale, ven! Cuando se voltea el rayo McQueen Cuando te critica tu hijo Te pareces a la morra de los dorilocos Cuando se comen tu helado Cuando te mandan a la tienda Mi cliente dos minutos Después de Aive salido feliz Regreso que se los cambiara Porque lo atropello un perro Cuando te llevas y no te aguantas La niña sincera ¿Cuántos años cumples? Cuéntame ¿Cuatro? ¿En serio? ¿Y cómo lo has estado pasando? ¿Te han estado consintiendo? Sí ¿Te hicieron desayuno rico? Ajá ¿Qué desayunaste? Desayuné No desayuné nada Cuando te invitan unos churros Ah, sobrina Regálame un churro Agárralo, güey Pero nomás uno Ah No, güey Pociné ceviche Cuando te toca marchar Cuando se duerme la cumpleañera Cuando te siguen el chiste Descansa, princesa Te amamos Ya no voy a engañar a tu mamá Cuando no te pareces al dibujo ¿Por qué me equivocé en el dibujo? Porque yo era así, nera ¿Cómo? Como así ¿De qué color eres tú? Nera Pues mírame ¿Y esta de qué color está? Nervirita ¿De qué color está la monita? Naranja ¿Y tú? Nera Cuando llegue el ratón Pop, el hada de los dientes Se puso una peda Que no sabe cuánto deja jajaja ¿Qué es lo que le trajo el ratón A la Yamilé? Por un p*** Todo podrido y quebrado Y aparte chueco Cuando te echas una chilenita Atención Cuando se te cae el pastel Cuando se te cae el pastel Cuando eres dramática ¿Quién va a ser conservada? Hola Hola Mira, 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 mira Mira, mira, mira Cuando te dejan con tu hermano A lo que yo vine Fue a esto Cuando ya se cambia solo No, 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 no Es mi culpa Cuando te echas una rolita Y la verdad es que no soy tan fuerte Como yo pensaba Cuando pasas por tu sobrino Pop, tu hermana No te deja llevarte a tu sobrino El mini Iker Cuando te ponen la morsa Cuando te pones con tu sobrina Pero Conste que él fue el que empezó primero Me tiró el refresco encima Tienes cinco años Pero pega como de siete Sabes qué Lo importante es que me... Cuando haces caras Cuando te llevas y no te aguantas Cuando te graba tu sobrino Lo aceptó Estoy emocionado Qué bonito Que el Señor confía en Jesús Así Lo que Dios Acaba de vivir No manches Se aceptaron Qué bonito estuvo Qué bonitas fotos Ajá Cuando eres educado Moles a la gente que vaya con su lentitud Con permiso, buenas noches Vámonos ya Cuando le soplan a tu pastel Qué jugador Nos perdimos A lo que yo vine Fue a esto Qué bien No sabes cuánto me alegra que hayas venido A mí también me hacía mucha falta Cuando te cambia tu tío Cuando cuidas a tu hija Me subo al brincolín Para cuidar a mi niña El niño youtuber Mi nombre es John Alejandro Y soy esquizofrénico No soy nada de atractivo Cuando te peina tu papá Esos zapatitos nada que ver Esos zapatitos Cuando te cantan una rolita Le vas a cantar Sí Cántale una canción Esa no Cuando partes la piñata A lo que yo vine Fue a esto Cuando es tu cumpleaños Cuando te dejan con tus tíos Cuando quieres ir al baño Dile hola a la cámara Que se anda haciendo el baño Acá en la verca Que lo sacaran Que lo sacaran Que lo sacaran De la verca Es que lo estamos enseñando Puedes ya ir Y por eso es que Él ya nos avisa Ya les avisa Ya va al bañito y todo Oye ¿Se hay carnita o no? Cuando tienes un hermanito ¿Mandé? Lo compraste en H.E.B. ¿Qué compré en H.E.B.? ¿El bebé? ¿Cuál? ¿Cuál bebé? A verlo Enséñamelo ¿Cuál bebé compramos? ¿Qué rollo razona? Esperemos les haya gustado muchísimo Este video No olviden picarle En suscribirse Para que cuando prendan La pantalla de sus casas Les aparezca ahí en el inicio El canal raza Y todos los videos De los ADN Como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 la